Con nuestro Tofai, íbamos con el primer celular. Este celular fue sumamente famoso. Fue tan famoso que era el que le decían el resiste todo, el aguanta todo. Ese se llamaba el Nokia, tengo el nombre aquí, Nokia 3310. El 3310 fue uno de los celulares más populares. Mayelin tenía uno seguro de eso, porque ella tenía un aguanta todo. Se le decían el aguanta todo. Cogía inodoro, cogía trayones, cogía carros que los pisara. O sea, el aguanta todo. Tenía un jueguito de unas culebritas, entretenido, yo tenía ese celular. Y era muy famoso, sin duda. El Nokia 3310 fue uno de los celulares más populares y vendidos en sus tiempos. Sin duda, un celular sumamente famoso. Yo tenía uno de esos. Bueno, vamos con el número cuatro. El Motorola StarTech. El Motorola StarTech, yo no tenía eso, porque eso era para los ricos. Era muy popular, fueron los celulares más vendidos. StarTech, Roberto y el negro, que eran ricos, tenían ese tipo de celulares en esos tiempos. Sí, porque en mi caso había un teléfono. Pero un StarTech. Sí, adelante, adelante. Muy famoso. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en una ferdería, donde era un muchachito. Los vendedores llegaban con ese celular al lado, ahí, y se le veía grandísimo. Así que el Motorola StarTech fue sumamente popular. Fue de los primeros celulares que comenzaron a hacer de forma masiva. Roberto tuvo eso. Los ricos. Los ricos, imagínate. Sí, pero ese Motorola, tú sabes que tenía ese celular, tenía. Tenía dinero. Oye, 23 mil. Estamos hablando de 23 mil pesos en los 90, eh. Ese Motorola StarTech es 23 mil pesos en los 90. Ey. Sí, los vendedores siempre andaban con eso, y los funcionarios. Ah, mira, mi papá tenía un VIP y yo me lo enganchaba y creía que yo era gente. Bueno, otro celular sumamente popular, no tan hace tiempo, el Ball. Blackberry Ball. Esos fueron los celulares más populares en sentido. Me dijeron a mí, oye, oye, yo tengo una anécdota. Una anécdota como yo no conocía a Roberto. Me dijeron a mí, un estudiante, mi mejor amiga, Damaris, mi mejor amiga, un beso para ella. Me dijo que Roberto fue a una charla de la noestana. Y Roberto llevó un Ball. Y eso era ni que mostrando el Ball. Un ejemplo. Pero el Ball, el celular Ball, imagínense ustedes con el BB-Ping y todo eso. Tuvo una... Ey, sí. El Blackberry con los celulares. Lamentablemente no pudo actualizarse y cayó. Pero todo el mundo tenía un Blackberry. Yo lo que sé es que yo nunca pude entender el Blackberry. Siempre tuve Android y iPhone. Nunca me gustó. Bueno. Número dos. El celularcito que tenía ese sonidito clásico. En la cartel Playa. Playa, cartel, playa. No, Roberto no llega ahí porque Roberto no era de los populachos. Porque ahí nos iba a meter uno de esos. No llegué en ese tiempo y tenía iPhone 6 y iPhone 5. Pero el popular Playa. Siempre cuando había una flotica, había que ponerle el mismo sonido. La gente tenía ese celular sumamente importante, popular. Todo el mundo tenía ese celular. Eso sí, tú estabas... Roberto, tú estabas en el hoyo allá y había señal. Con ese celular siempre había señal. No importa el sitio donde te estaba. Había señal. Ese celular no fallaba con la señal. Yo no sé qué era lo que tenía. Si movía una televisión o qué. Pero ese celular tenía una señal que hasta podía dar de... Ni una televisión con esa antena grandota. Ni eso tenía tanta señal. Y el celular número uno y el más popular, el V3. Motorola V3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el V3? Al principio, el V3 era para los ricos, Roberto, esa gente. Al principio. Yo comencé a estudiar la novetar arquitectura en ese tiempo. Y llegar ahí con un V3 era poder adquisitivo. O sea, tener un poder adquisitivo, tener un V3 en ese momento. Luego, el celular comenzó a desvaluarse y fue tan popular que todo el mundo tenía un V3. O sea, cualquier celular gente tenía un V3. Se hizo sumamente famoso el V3. Negro, tú llegaste a comer tu V3, ¿verdad? Con tu plan ahí de Orange. Con tu plan, ¿eh? ¿Eh? Ah, mira. Y la show tenía un V3 rojo. Roberto, ¿tú llegaste a comprar un V3? Claro que sí, Roberto compró su V3 en el momento que salió el V3. En el momento que era... Tener un V3 en ese momento... Vamos a poner la imagen. Tener el V3 en el momento que salió era de rico... Ah, el que tú dices LL7. Ese que dice LL7. Pero cuando salió el V3, era como tener... Tener un V3 en el momento que salió el V3, era como tener el iPhone 11 ahora. Ah, eh, eh, JM. Ah, porque tú veas. Nada, estos fueron los celulares más populares. Hay muchos celulares más, pero estos creo que son los más... Los que tenían más trascendencia. O sea, que les vendían más. Estaba en Sony Edison, pero no había un modelo específico de Sony Edison que estuviera por encima de estos modelos, creo yo. Si usted entiende que hay otro, bueno. El W200. Eso todo el mundo, ¿verdad? El W200 todo el mundo lo tenía. Oye, había dado una sesión de teléfono. Bueno, como siempre, vamos a seguir disfrutando del programa del Toque del Mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!